Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena, para las que os seáis más por aquí y en el vídeo de hoy sí, mirad que facha, mirad que pinta, estoy aquí en el cuarto de baño, pero es que me voy a echar el tinte ahora mismo y me habéis pedido tanto. Mira que es un vídeo muy tonto y no quería hacerlo, no lo iba a grabar, pero digo, me estáis preguntando tantísimo, que qué color de tinte me he hecho, que qué color de pelo tengo, que os encanta mi color de pelo, que qué llevo en el pelo, que qué me he hecho, que miles de preguntas respecto al pelo, digo pues hago este vídeo, ven como me he hecho el tinte, que como ya estamos en este periodo de que estamos más encerraditos, ya han abierto las peluquerías, pero hay listas de espera y cola de aquí a agosto, por lo menos a las que yo quiero ir, y de momento me voy a seguir echando mi raíz yo aquí en la casa, que me la he echado siempre yo. Lo que sí quiero, es verdad, es retocarme las mechitas, que llevo ya año y medio, casi dos años, que no me... año y medio, que no me hago nada en las mechas y quiero pues como matizármela o blanquearla un poquito, que yo creo que tienden ya un poquito a naranja, pero no sé por qué, pero encanta mucho mi pelo y pues eso, os voy a decir, el número de tinte que me he hecho, lo que tengo hecho en el pelo y lo que no tengo hecho en el pelo y lo voy a ver todo, así que si no queréis perderos cómo me he hecho el tinte y el resultado final, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Y ya está, chicas, vamos a ver el resultado, después cómo se nos va a quedar. Vamos a pasar de chimoltrufia a reina del pelazo, porque vamos, bueno, deciros que lo tengo lavado y seco así al aire, pero lo tengo ya sucio, no tengo espuma ni tengo nada, pero lo tengo así pues de aquella manera, ¿vale? Lo primero que os quiero comentar es que esta vez me he comprado este, pero este lleva sin echármelo un montón de tiempo y siempre, siempre, siempre me he hecho el número 5 y el número 6 y mezclo la mitad y la mitad, ahora vais a ver cómo lo mezclo, pero el número 5 y el 6 de cualquier tinte, pero tenéis que fijar que el 5 sea 5.0 y el 6 sea 6.0, porque los que vienen 6.4, 6.6, 6.8, los números estos segundos es que tiende el matiz a tirar rojo, a tirar dorado, a tirar rubio, a tirar morado, a tirar sus tonos, entonces que sea 6.0, 5.0, uno es rubio oscuro y el otro es castaño claro. El castaño claro de por sí solo, si os lo echáis alguna vez, ahí se ve castañito muy bonito, de cualquier, porque ya me he echado tantos que lo sé, de cualquier marca, te va a quedar negro como el tizón negro, así que no lo recomiendo, aunque ponga castaño claro. Y el rubio oscuro, cuando te lo echas, a pesar de que yo tengo el pelo por aquí clarito, la raíz como es virgen, se te queda muy rubio, muy claro, entonces se te ve aquí el trozo como naranjita, rubio, pues eso, y luego el resto se te ve más oscuro, así que error, fail. Todo eso lo he cometido yo a lo largo de mi año, pero ya he encontrado la solución y es mezclar el 5 y el 6 a mitades, porque yo lo utilizo para dos veces, por eso me he hecho la mitad y la mitad, pero si tenéis mucho pelo, y yo solamente me doy en la raíz, ahora lo veréis, pero si tenéis muchísimo pelo, pues entonces ya lo que tenéis que coger es el tinte entero y el tinte entero y os lo aplicar. Pero eso es lo que hago yo, quería comentarlo. Y luego también deciros lo de las marcas, que yo siempre cojo la marca que sea, me da igual Olia, que el de Prodigy de Espargo, que el de Nutri no sé qué, el que sea que no lleve amoníaco, ¿vale? Y que sean como con aceite, porque pues eso, no me gustan los olores de los tintes fuertes, me pica la cabeza y odio el olor a amoníaco, no me gusta nada. Y este es muy suavito, lo compré en Mercadona, porque es el único sitio que está abierto, aunque yo me lo suelo comprar en Primor, porque siempre hay como oferta. Lo que voy a hacer es que me cojo... Yo me echo la raíz, no porque tenga muchísimas, ni tenga canas, muchísimas, a lo mejor tengo una aquí, otra allí, pero me lo echo más bien, que así con el foco es que no lo vais a apreciar, pero más bien es porque el... como un dedito se me ve como más oscurito, yo soy, tengo el pelo castaño oscuro oscuro, entonces se nota muy poco, pero un dedito, como un dedito tengo ahora mismo de raíz y es castaño oscuro, entonces me gusta pues eso, que se vea el castañillo este y aparte me da un brillo y una suavidad al pelo que me encanta, por eso me echo los tintes porque me los llevo echando hace mucho tiempo sin amoníaco y de estos tipos que llevan aceitosos porque te dan un brillo espectacular a la melena y pues eso, porque te da suavidad, sedosidad y brillo, por ese es el motivo que me echo los tintes, así que vamos a proceder a hacer la mezcla y nos lo vamos a aplicar. Lo quito de en medio y me quedo solamente con estos dos botecitos, que este es el color y esta es la crema reveladora. La crema reveladora la he hecho, ahora lo vais a ver que la he hecho completamente entera y cojo la otra caja, lo abro, esto no me sirve, esto no me sirve, los guantes los guardo para otra vez, el número 3 que es el suavizante este pues lo vuelvo a guardar y me vuelvo a quedar con los dos botecitos. Ya tengo los dos botes de color y los dos botes de revelador. Los tubitos, pues el otro bote lo guardo para la siguiente vez cuando tenga el resto. Me habéis preguntado muchas que si al abrirlo luego no se caduca, se pone feo o se pone malo, no. ¿Por qué? Porque cuando se pone malo es cuando está la mezcla hecha, o sea la mezcla de este con este. Pero si están los tubitos a la mitad no tiene por qué no se pone malo ni de nada, simplemente te lo guardas y te lo echas la siguiente vez. Así que vamos a ir haciendo la mezcla y he hecho a ojo la mitad del bote. Tampoco obsesionéis de si habéis echado justo la mitad porque es un poquito a ojo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicas, me desenreda un poco el pelo y siempre me intento hacer las rayas en medio. Tengo perros de loca. Tenía una culeta y un puño hecho y madre mía. Y vamos a proceder a ver qué sale de aquí. A ver qué sale de aquí. Siempre me suelo hacer primero la mitad de la cabeza y luego paso por la otra mitad la parte de arriba y luego la parte de atrás la que se quede con menos producto. ¡Gracias! Bueno, chicas, ya tengo aplicado lo que es toda la raíz por delante y por atrás para que no se me manche el resto del pelo. Me lo cojo con mucho cuidado. ¡Gracias! Y me pongo una pinzita por recogérmelo, no tenerlo con bandas. Y espero el tiempo que te vienen las instrucciones. Lo malo es que te quedes corto. Es decir, que si te pones 10 o 20 minutos, que tú lo tengas 13 o 15 y te lo quites porque no te va a hacer el efecto. Yo siempre me gusta dejármelo 10 minutillos más. Que, pues, dejártelo de más, no pasa nada. Lo malo es que te lo dejes de menos. Voy a esperar el tiempito, me lo voy a lavar y luego os cuento. A ver qué tal. Chicas, se me ha hecho de noche. He tenido que ir a preparar la cena, darle de comer a Ximena. Y no os voy a enseñar el cambio hoy, lo voy a hacer mañana, porque me he querido hacer una mascarilla de, más o menos, de la zona del, yo nunca digo de medio a punta, de la zona de la oreja hacia abajo, toda la melena. Y me lo voy a dejar toda la noche, pues eso, que me nutra bien el pelito. Luego, para dormir, me recojo una pinza y pongo una toallita en la almohada. Voy a mirar a ver, me pongo si no un gorro o algo. Pero la cuestión es que, pues eso, me he echado una mascarilla, lo que es la típica mascarilla, tengo de aceite de argán, la que te echas cuando te vas a, te echas la mascarilla cada 15 días o una vez a la semana, me lo he embadurnado entero y me lo he dejado, he echado en el pelo, para que me nutra y me lo deje sedoso, sedoso y ya mañana, como voy a hacer deporte a primera hora de la mañana y voy a sudar, me sudará la cabeza, pues ya mañana me lo vuelvo a lavar y ya me lo seco bien y os enseño el resultado. Pero hoy ya me voy a hacer un extra de nutrición porque me lo sentía seco, seco, seco y cuando me lo siento muy, muy, muy seco hago esto y es maravilla. Con cualquier mascarilla, da igual, la de reparación de mercadona, la de aceite de argán, la que queráis. Cualquier mascarilla os embadurnáis el pelo y lo dejáis toda la noche y veréis al día siguiente qué diferencia. Así que buenas noches y mañana nos vemos. Hola chicas, ya estamos al día siguiente y ya me he enjuado la mascarilla, me he lavado el pelo normal, o sea, me lo he lavado. No me he vuelto a echar champú, sino simplemente enjuagarme la mascarilla y lo tengo súper suavito. Se nota mucho y ya que estoy me voy a cortar un poquito las puntas, pues para que veáis cómo lo hago yo. Aunque me voy a cortar poquito porque hace poco me corté las puntas y el flequillo, pero voy a cortar poquito para que veáis más que nada la técnica que utilizo. Me hago una raya en medio, más o menos, y me lo echo hacia delante. Me lo peino muy bien, muy bien, muy bien peinado. Y lo que hago es un poquito más o menos a ojo. Pues estiro hacia abajo el pelo lo máximo que puedo, que la verdad es que lo tengo ya bastante larguito. Y la última punta, pues me la cojo apretando, y la pongo hacia arriba. Y veis que tiene puntas para un lado, para otro, o sea que no están rectas. Ahora cojo con mucho cuidado y corto lo que es toda la punta, ahí lo voy a ver mejor, toda la punta que está como dispareja, todo eso es lo que voy a cortar. Te enseño cómo está ya la punta recta, recta, recta. En realidad habéis cortado súper poca cantidad, pero luego al secarse se ve mucho mejor. Y lo mismo voy a estar haciendo con la otra, con la otra parte. Y ya quedaría recto, recto, recto. Y la verdad es que se nota bastante la diferencia, sobre todo al secarlo. Así que ahora ya sí que sí. Bueno, me aplico el número 6 y el 7 de Olaple, dos bonitas del 7 que es el aceite y como un garbancito. El 6 lo mezclo y me lo echo toda la melena y ahora ya sí que sí me lo voy a secar. Bueno chicas, este es el resultado. Mirad qué brillo. Se queda un pelín más oscurito de aquí, pero luego pues ya va saliendo las mechitas que las tengo ya bastante bajas. Y la punta, no sé si lo podéis apreciar, pero cortando el último pelín se ve más abundante y no se ve tan mal tratado. Ya la punta tan feita con cuatro pelos me gusta muchísimo. Y el flequillo lo mismo, le da más volumen y más suertecito. Así que así es como ha quedado el color. Me doy la vuelta para que lo podáis ver. Todo lo que tengo oscuro es de lo que me he ido echando y llevo ya pues un año y medio sin tocarme las mechas. Y así es como lo tengo. Así que ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Pues ha sido un poquito un vídeo un poquito chorra, pero bueno, si no me ha entretenido un poquito. Si te gusta este tipo de vídeos y todos los que vienen pues de belleza, de maquillaje, de haul, de ropita, de todo, de todo, de todo, suscríbete al botoncito rojo que hay por aquí abajo y que os quiero mucho muchísimo. Si te ha gustado, dale a like y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!